Hola chicos, para los que no me conocen, yo soy Debbie, bienvenido a mi canal Y el día de hoy les traigo el pack de las 20 canciones Así que para no hacer tan largo este video, vamos a empezar Número 1, canción favorita Mi canción favorita del momento es Amarrame de Mon Laffert con Juanes Quéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amarrame Canción que odio Ay, odio dos canciones y es por culpa de Zumba porque la escuché demasiado Y una es La Mordidita de Ricky Martin Ok, ahora que lo escuché nunca más en mi vida Y la otra es Duelo el Corazón Canción que te pone triste Ya, es una canción de Laura Pausini y se llama En cambio no Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que me estás Se equivoqué En cambio no Ya, igual no me la sirviro, esa me pone muy triste Canción que te pone feliz Ya, la canción que me pone feliz es esta de Marama con Rombay creo Se llama Se llama Locuras Contigo Nos dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiada linda así yo me reclaro Yo quiero hacer locuras contigo Y que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y que miremos frente a frente Locuras contigo Y que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente La miremos frente a frente Canción que me recuerde un momento específico Y a esta canción Me acuerda cuando me gradué de cuarto medio Porque los papás nos hicieron una sorpresa Fue tan triste Y llegaron al colegio Nosotros no sabíamos que ellos iban a ir Y nos cantaron una canción Se llama El privilegio de amar Y es de Mijare No me la sé Pero vamos a ir Pero vale la pena Disfrutar la vida Porque me han regalado el privilegio de amarte Si no llega Lo que esperas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Canción que me sé De memoria Ya, es que estoy como rayada Como en la fuerte Pero si me la sé Casi todo Pero mi favorita Es Amor Completo No No hay nada mejor Que probar Un primer beso Y más de ti Veo tantos colores Y todos mis sentidos Que estallaron De tanto amarte Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esa noche Te quiero vivir Arrúyame, ahógame, apláctame Mezármame, cómeme y cúmame Amor inquieto Amor rubado Amor completo Canción que te haga bailar al momento Safari de J. Park Canción que te ayuda a dormir Las canciones son de Amor La Fuerte Bonita de Amor La Fuerte Es como que muy relajante Ay, me cansé Acaríciame Con lo suave de tu piel Cuando he licado yo te siento Cuando te tengo sobre Mi cuerpo Canción que amo silencio Que rosa Es una cumbia villera Del polaco Y se llama Deja de llorar El polaco El polaco Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amas Quiero serte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más Quiero serte mía Y yo me loco Odio Y yo me loco Vamos con que eso no pasó ya Canción que te encantaba Y ahora odias Hay dos Uy, me cansé Hay dos canciones que me encantaban Y ahora odio Una es Work de Rihanna Ya me caló Y la otra es Despacito De Luis Fosio En verdad como que Era demasiado bueno Y la escuchaba todo el día Todas las horas Y me aburrió Ya no la quiero escuchar más Canción de tu disco favorito No tengo ningún disco Canción que sepas tocar En un instrumento No sé tocar ningún instrumento He fallado en todas las oportunidades Tuve batería, violín Piano Y nada No tengo talento Con los instrumentos Ah, canción que has cantado En público Ya, yo soy como fanática De los karaoke Así que en verdad He cantado mucho Son muchas No sé cuáles Puse aquí No me ames Dime porque no se puede Por la soledad Porque no se puede Somos un espejo Y tú así Y tú así serías Tú aquí Yo de mí Refrío La puse esa Y una de Soraya Que también siempre Tanto No me preguntes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te miro así? Si tiembla mi voz O de nervios Yo empiezo a reír Preguntas por qué Preguntas por qué Se llamo a mi mirar Solo por ti Amor de mi alma La luna crezca Mi mar Y lo adormece en calma Solo por ti Amor de mis sueños La unión de la esperanza Y de todos mis deseos Solo por ti Canción para conducir Me gusta escuchar trap Cuando estoy en el auto Pero El trap Es un poquito ordinaria Y el vuelvo a mi trap Soy peor Salido de yo La última vez Que en alguien yo confíe Voy con cronaforia Cupido Se la vacía No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camina Que sin ti Me haga mejor Ahora que yo Canción de tu infancia No sé qué canción He escuchado cuando era chica Porque no me acuerdo Creo que me acuerdo De cuando era más chica Y puse This is me Desde mi loto Canción que la di a 3 Que te guste Esta música me gusta Porque mi mamá la escucha Y se llama Padre Lanzón Y es de Katz Tire Se me cayó el suelo Muy buena, muy buena Canción que quieres Que suene a tu boda Es una de Estina Aguilera Se llama Si no te hubiera conocida Enamorados Siempre te amados Si no te hubiera conocido No sé Que hubiera sido De mí Mi hijo Que lindo Canción que quieres Que suene en tu funeral No sé Me imagino que un funeral Tiene que ser triste Así que Tendría que ser Yo te extrañaré De tercer cielo Tienen que llorar Consigo un funeral Yo te extrañaré Te veo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Aunque parecían No importantes Pero Son las que más Sin por mi mente Al recorrer Se ve para el loco Pero yo nunca pensé Que dolía tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo Desansar No llores por mí Es tan bello aquí Ya imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya a querer Y cuando te toque para ti Se lo que haces aquí Ya, esa canción pone Y por último dice La última canción Que escuchaste Mon Laferd Y estaba escuchando La Trenza Es un nuevo disco Yo amo Mon Laferd Tú eres distinto A todas las del barrio Para mí La princesa De la población Es que no me la sé Porque no Y mientras Dejo Tu trenza Imagino Cuando Crezcas Verás Cómo vas a brotar Serás La rora más Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado En verdad Si les gusta este tipo de video Déjenmelo saber en los comentarios No olviden De calarme Una manita arriba Y suscribirse al canal También me pueden seguir En mis redes sociales En Instagram Me encuentras como Y en Facebook Me encuentras como Beauty Shop Debbie Eso Nos vemos en un próximo video Bye Bye